de cómo tú estás mi hijo cómo te fue el fin de semana te veo en camiseta hoy para variar mire un poquito ahí vio un poco pero los americanos dicen que ya debió ganar que ya debió ganar y ellos son más que nosotros y las redes que dicen usted que maneja red y eso lo mismo que usted estaba diciendo que debió ganar la dominicana pero no las redes dominicanas nada más no hay como un clamor lo mismo que dijo rolin y uno sentía como eso y sentía como porque fue que la vimos las tres incluso el americano se le pasó el tiempo dieron 30 segundos y ella siguió como una carretilla la respuesta que dio la república dominicana cuando le preguntaron sobre el acceso a la educación ella no no vio nada si yo vi esa parte la han criticado un poquito por lo pero bueno en fin mira había problemas con los niños vamos cambiando de tema vamos un poquito la música por favor un poquito de un vehículo sí a una persona en la calle explíqueme rápidamente cuál es el proceso usted usted tiene que verificar la matrícula tiene que verificar todo la policía un departamento no recuerdo bien ahora hay que verificar si hay que hacer una serie de detalles adelante a verificar si ese vehículo no tiene porque mire lo que le pasó de esta dama es una amiga y en el caso de esta anda rodando por las redes ella compró un carro por la página corotos punto con una persona y vamos a escuchar y le voy a contar lo que pasó pero vamos a escuchar lo que dice la joven si lo que dice la joven vamos a escuchar y el café del muchacho lo dejaste a toyota vicks contacté el vendedor quedamos de acuerdo en que nos íbamos a juntar aquí en santo domingo yo trajo un mecánico de allá de moca vio que el vehículo estaba en perfectas condiciones procedemos a hacer la compra vamos al banco de van recebe que estaba por la john f kennedy él me dice que no quiere que le haga transferencia porque tiene el crédito dañado yo ingenuamente confío en él y le creo y le hago un retiro él me da los documentos del carro me da documento de depuración un acto de venta me da al vehículo y yo le doy dinero cliente feliz vendedor y compradora pero a los dos días llega el supuesto dueño del vehículo el dueño verdadero y me enseña una matrícula me dice que él es el dueño de ese vehículo yo trabajaba en salud pública como enfermera como jornalera caminando en la calle por monte pues río vacunando y así yo pude reunir la cantidad que tenía que la otra cantidad si hay algo que se puede hacer en ese caso pues fueron medio millón de pesos 500.000 que están feo para la foto ella tendrá que demandar a ese señor eso es un robo y ya tendrá que demandar más tarde usted dice ella tiene que demandarlo ese señor debe ser conducido a la fiscalía de moca para que explique eso o haga falta que lo localicen que lo localicen sabe cómo es que lo localicen pero el dueño del líder la fiscalía bueno está bien bueno fue la capital operación a no pues la fiscalía del distrito depende donde sea si fue en el distrito si el dueño con la matrícula a el dueño original dice que tenía un gps que para la muchachita que lamento ya reunió su chelito y eso debió porque si señores cuando se verifica lo de la matrícula para usted saber que la gente dice quiero negociar con ese vehículo el cheque me la matrícula es con lo mismo con una casa ella llevó un mecánico no es que no es asunto de mecánicos pero que ella llevó un mecánico de la misma forma la cosa es que está bien la cosa que está fuesta la de la yo ya llevó un mecánico junto a la señora jenao si la lo dijo lo que pero el mecánico lo que hace es que revisa la quiróxico la parte jurídica le corresponde a rentas internas. Usted va y le dice, yo voy a negociar con este vehículo. Por favor, chequenme ahí si tiene alguna oposición, si esa matrícula es real. Pero lo que procede es ya... Lo mismo es, déjeme decirle, para abundar un chismas de esto, cuando estaba vendiendo una casa. Ah, yo te vendo mi casa. Bueno, mi título está en nombre José Fabián. La persona que va a comprar debe expedirse una copia, ir a registro de títulos y decirle allá, por favor, investiguenme si ese título tiene alguna oposición. Más fácil, lleve a un representante que le haga todo ese proceso, que sepa. Un abogado. Exacto, un abogado. Porque eso le puede pasar a más personas. Sí, le puede pasar a más personas. Atención. Claro. Mire, por mucha confianza que usted le tenga a un agente, en materia de negocios, y sobre todo que envuelva... No, 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 ningún internet. Por correo, por la página. No, pero la página no tiene nada que ver. Yo soy el estilo antiguo. Fake to fake, dicen los gringos. Vamos a vernos cara a cara. Ella se vio ahí, estándola viendo el video. Sí, sí, pero son partes, son requisitos. Nos vemos cara a cara. O sea, yo trato de ir a un lugar que me digan si esa matrícula es legal o no. Mire, vámonos con el otro caso ya, porque son muchos videos. Eso es para la joven que cayó en ese caso. A Jennifer, qué barbaridad. Mire lo que pasó en Gualey, a Tomayor. Dele play al video. Fue captado en cámara. Mire, repítalo, repítalo. Tiene que verlo desde el principio. Mire la estocada que le dio este joven. Y la policía informó que es por unos problemas que tenían anteriormente. Ay, Dios. Esto fue en Gualey, en Tomayor. Repítalo, ahí va. El joven herido se llama Chireno Amador, de 28 años. Él reside en el sector Los Cocos. Mientras que el agresor se llama Marón y Sosa Mesa. El agresor es el que está a mano derecha en su televisor. El que tiene un pantaloncito verde. Sí, lo pantaloncito verde. La policía lo está localizando ya. Ay, Dios mío. Que no le dolió. No le dolió. Lo que pasa es que está acá. Lo que pasa es que no, porque depende, depende de donde sea. Si la apuñalada es en el corazón, porque él está caliente. No se muere de una vez. Si yo peleando. Veterano, cuando usted está caliente. Parece que no fue en el corazón. Si no, no fue en el corazón, pero fue una apuñalada. Ah, bueno. En el abdomen, en el abdomen. Vámonos con este conflicto que hubo entre unos civiles y la policía en Higüey. Mire esto. En Higüey. Mire. Dirá usted, ¿y entonces? Ah, pero la gente está cogiendo a los policías de Mujicanga. Es lo que yo veo. Hay que dar tu matana. Ay, Rolín y yo somos mano dura. Es que ven un camión, entonces... Pero usted no es policía, está aquí esto. No, no, pero espérese. Nosotros somos ciudadanos y tenemos derecho a opinar. ¿A qué se está creyendo que la policía es una porquería? No, no, no. Esa es la autoridad. Comete exceso por momentos. Son casos aislados lo que pasa en eso. Pero acá pasa en cada rato. Mire, vámonos con el rato y dígame cuál es el culpable aquí. Este aparatoso accidente en el kilómetro 45 de la autopista Duarte. Ajá. Mire, dos personas heridas. Eso fue por Villa Altagracia. Mire esto. Dígame cuál es el culpable. Ajá. Uepa. Dígame. Que busque ese motor atravesándose en vía contraria. ¿Y cómo cruza? Para él cruzar, lo primero, no debe cruzar, no debe cruzar, pero si lo va a hacer, tiene que estar muy atento de que de allá para acá no venga nadie. Mire, mire lo que él hizo, vea. Él sale de esta orilla para aquel lado. Adiós. El que está de este lado que se metió para allá. Ok. Bueno. O sea, para nosotros. O estaba chateando o estaba muy lejos. Mire esto, cada vez que vengo acá con un video de un malhechor, un pillo del norte, un bandido del este y todos esos nombres que yo le pongo acá. Esos son casos aislados, ¿no? ¿Verdad que sí? No, yo estoy hablando de otro caso. Sí, ya me ha aislando casos. Escucha. Aquí hay que meter muñeca. Escucha, muñeca, para que no se confunda. Muñeca no, José Fabián. La policía evitó que lincharan a este bandido porque le había atracado a una ex regidora y a su niña le llevó el celular. Dele plantella completa, por favor. No le pueden dar. No le pueden dar. Esto fue en Montecristi. No le pueden dar. Él le atracó a la ex regidora Sagrario Santana y con su niña que se encontraba en su casa. Le llevó el celular y después empezó a correr. Y la comunidad. La comunidad lo agarró. Mire eso. Si la policía no interviene, firma con los ángeles. Pero puede ser. Mire, mire, veterano, mire, mire. Déjeme decirle. Estaban esperando ahí. Déjeme decirle. No tenemos derecho a matar a nadie. Eso es lo que Dios dice. Claro que no. Si la policía interviene y lo agarran, que le apliquen la ley. ¿Cuál es la ley? Habría que ver. La ley de la macabra, como usted dijo ahorita. Sí, sí, pero habría que ver cuál es. No, no, yo me refiero a la tribuna. No, no, porque hay varios pasos. Está la detención. Van al tribunal. Mira el consejo. Al ladrón, al pillo. Sí. Hay que matarlo. Pero déjeme hablar. También hable. Hable. Al ladrón, al pillo, no hay que matarlo. No hay que grabarlo. Sí hay que sonarlo fuera de cámara. Ah, bueno. Sí es. Así que se hace. Pero mira, que me llevan uno de los equipos que yo tengo allá, que cuesta 100 mil dólares, qué sé yo. No se ponga a hablar de ese quieto. Ah, un ejemplo que yo estoy diciendo. No, no, no. Es un ejemplo. Bueno, vámonos con el otro. Vámonos con el otro, por favor. Esto fue en Bonao. Ay, ay, ay. Mira esto. Las carreras. Las carreras. En la autofista. Ay, ay, ay. Sí, eso es algo normal. Ah, algo normal. Sí. Y eso es aislado. La comunidad de los vagos. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahorita. Esto pasa cada rato. El país hay que ordenarlo. Claro que sí. En ese sentido. Macana. Vámonos con lo que pasó. Me van a decir que yo soy un viejo dictador, pero es que tenemos que organizar. Con la caída del avión en Nepal, 18 personas lamentablemente murieron. Es 69. Ah, van 69 ya. Hoy hay un dato nuevo, son 69. Bueno, mire, este fue el último video que parece que estaba en un... Una transmisión en viva por Facebook o Instagram y tomaron y se quedó grabado ahí. Ay, Dios mío. Dios libra a uno, madre mía. ¿Dónde iba el avión? Mire, vámonos con el otro. ¿Iba para Argentina? Mire, esa fue otra toma del avión cuando iba cayendo. ¿Iba para dónde? Lamentablemente, el que está grabando, sorprendido por la situación, bajó el celular, porque es normal. Sí, sí, sí. ¿Tú entiendes? Se asustó de lo que vio. Ay, Dios, cualquiera. Cualquiera. Bueno, vámonos, vámonos para el norte, para California. Mire, casi casi esta mujer. Se va con todo. Usted ve que esto nada más no ocurre en estos países. No, en estos países. ¿Qué hace esta mujer ahí sabiendo que hay un derrumbe? Casi casi firma con los ángeles. Se va con todo. Vámonos con el otro, por favor. En breve, Francisco Sánchez, vía telefónica. Hablando del certamen. Del robo que hubo en Miss Universo. Ah, eso se lo dice usted. Las redes, las redes. Miss Universo 2022. Francisco Sánchez, en breve. Y los televidentes podrán llamar. Dígame ahora. A este huésped de este hotel le robaron una computadora. Eso fue en Shanghai. ¿A ese qué? A ese señor que se estaba hospedando en ese hotel. Le robaron una computadora. Ajá. Y él se enfadó. Y entonces dijo, ah, es así la cosa. No aparece nadie. Y mire lo que hizo. Sí, pero entonces ahí para él, ahora será peor. Le va peor. Será peor. Para él será peor. Claro. Quizás que eso se incomodó. Actuó con la mente caliente. Con ira, con ira, con ira. Sí, pues no es que no dejó herido a nadie. Ahí hay daños y perjuicios a la propiedad privada. La información completa para que usted sepa. Entonces, él actuó mal. Claro, pero se llevó la puerta con todo. La ira, la ira. La ira, la ira. Mira, vámonos para su ciudad favorita. ¿Cuál? Adiós, New York. New York. El Bronx. Dale play. El Bronx. ¿Qué fue? Pero es que esto fue en el Bronx. Dale play. El Bronx. Repítalo. Se lo están robando. Ah, pero está bonito eso. El Bronx. Pero te voy a ponerle calcada en adelante de lo que sea un candado. Vamos a escuchar, repítalo. El Bronx. El Bronx. El Bronx. Ni aquí eso. Pero eso no. Ah, que usted sabe que allá. Claro, eso es lo que están diciendo. Nos están dando una explicación indirecta. Se llegue a ese extremo. En Estados Unidos. Sí, sí. Que unos pillos del norte que no son fáciles. Increíble. No son creyendo que la izquierda. Bueno. Para que vean la gente que critica mucho a Dominicana. Eso es allá en Estados Unidos. Poniendo el candado a cada galoncito. Qué barbaridad. Dele pantalla completa a esto. Esto fue en el kilómetro 12. La vieja mía hubiera dicho con J. No. En serio, Fabián. No está tapado ahí, querida. Le pusimos una tarjeta roja, tranquila. Pero en serio, pasó eso. Sí, ah, pasó eso. Vamos a darle para atrás, hermano. Mire, eso fue en el kilómetro 22 de la autopista Duarte. Dele para atrás, por favor. El joven lamentablemente murió. Ah, Dios. Eso fue hace unos días. Mire esto. Entonces, no le podemos poner la imagen completa aquí. Tiene la tarjeta roja. Si usted la quiere ver, sabe que tenemos un grupo en Telegram y en WhatsApp. Sí, sí, sí. Puede entrar a mi Instagram, J. Fabián Jr. Y ahí le da el enlace. J. Fabián Jr. Si entran ahí, está la información completa. Está el enlace para que usted vaya al grupo, porque no se puede colgar eso en Instagram, porque es muy fuerte. Sí, muy fuerte. Lamentablemente. Bueno. Vámonos con el otro. Tarjeta verde para la policía. Mire esto. Vamos a ver. Esto fue aquí en Santiago. La policía informó que atrapó a estos pillos, estos bandidos del norte, que estaban atracando todos estos días. O sea, que muy bien por la policía. Correcto. Claro, mírelo ahí. Poniendo el orden. A estos dos. Ay, no, ellos no hacen nada. Son jovencitos. Ahorita vienen los derechos humanos y dicen que... Roling, ¿qué hay que hacer acá en este caso? No, yo no sé. Pero ahora, ¿cómo lo que hicieron? Después de... A Dios se ve y siete. Mire. A Dios se ve y siete. Mire. Tres que ir para abajo y siete para abajo. Pequeño, usted no está fácil, pequeño. Usted no es un hombre que cree en Dios. Dios dice, no matarás. Sí, pero Dios manda que no le hagamos eso al prójimo. Claro. Mire, ¿usted ve lo que yo le dije ahorita? Sí. No matar al ladrón, no grabar y darle su cariñito. Eso es lo que hace la policía. Le da su cariñito. Que Dios bendiga las cámaras. Usted tiene su micrófono. Que Dios bendiga. No, no, y esos celulares y ese internet han hecho un trabajo extraordinario. Que lo repitan ellos. No, no, mire esto. Imagínese usted. Ese es otro caso. Eso fue en Estados Unidos. Imagínese usted que usted está en el aeropuerto y se retrasa uno de sus vuelos. Ajá. Tres horas. Y ven este individuo, dice que esa maleta es mía, haciendo una broma. Porque es una tendencia que hay ahora, hacer ese tipo de broma. Para estar grabando. Para subirla a YouTube. Sí, sí. A ver su reacción. Sí, a ver la reacción. No, pero usted molesto ahí en el aeropuerto. Tres horas esperando. Tres horas. Mira lo que pasó. Esa maleta es mía. Hubo problemas. Y con eso no se inventa. Con eso de la maleta. No, no. Y sobre todo, ver si ese señor está trasnochado o antes de ir al aeropuerto. ¿Cómo usted ve? Porque no es fácil eso. A mí que no me gusta que me esté molestando mucho y hablando. Imagínese que ven este hombre para arriba de mí. Gracias a Dios. Adiós. Rolling, usted se ha atrasado. Que usted vaya para el clásico mundial. Y se atrasa el vuelo cuatro horas. Y venga uno de esa maleta es mía. Aburrido. A relajar. Habrá problema. Y que grabar. No, yo le digo a usted. Yo conozco la sangre de los ferminos. Vámonos con el otro. Habrá problema. Vámonos con el otro. Si no lo veo, no lo creo. Ah, no. Este que va. Ok. Déjalo ahí. Mire, esto fue. Déjame ver dónde lo tengo aquí. Esto fue en Higüey. Esto es una burla que haya con esto. Este joven. Me mandaron este video. Tiene la comunidad en Zozobra. En el sector Los Platanitos y San José. Sí. En Higüey. La policía. Atención a Higüey. Que me han mandado ese video varias veces. Mire cómo que anda con un colín. No hay que ponerlo en Zozobra a él. Exactamente. Ponerlo y ponerlo en Zozobra a él. Claro. Como usted dice, pero no grabarla. Gaby, está el 15. Que yo creo que es el 16. Está el 15. Vamos al 15. Señor, dele para allá que tengo a Sanchis. Mire, dicele el sonido. Ahí se fue, mucha chica. A ustedes las que les gusta hacer sus decoraciones. A los hombres también. Sí. Le puso unos globos. ¿Cómo que se llama? Fácilmente el niño sale volando. Pero él voló, él voló. Se le iba de la mano a la señora. Porque gracias a Dios fue ahí mismo y pudo agarrar el niño. Es que estamos inventando demasiado. Amar el niño entonces ahí abajo como con una ancla o algo así. No, no, yo no lo hago. Yo no lo hago. Grisel. Ay, tú te imaginas a mi hijo volando. ¿Dónde vaya? Ay, pero Dios mío. Es Roli. Es Roli. Inventando demasiado. Y vamos a terminar con el consejo de hoy. Luisín. Luisín. Muy bueno, Luisín. No, ese hombre es una estrella. Es una estrella, Luisín. Que muchacho tiene formación. Pantalla de estrés. Dele para allá. Una gente a arrancar no puede dormir ocho horas. Sin luz. No. Tiene que espantarte a medianoche. Una idea, algo. No puede dormir tanto. Sí, es verdad. La arrancada no puede estar durmiendo tanto. Es duro, es duro. Tiene que espamiliar a buscar el solesterito donde sea. Es duro. Oigan, es ocho. Llevándose el diablo de ocho horas durmiendo. ¿A qué hora se levantaba antes a recoger la caca de las vacas? A las tres de la mañana. Ah, véalo ahí. Sí, yo. Como me diga. Por eso, tú eres un hombre con billeta. Habla morita. ¿Yo soy un hombre?